Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El número 88 está rigiendo nuestro horóscopo numerológico del día de hoy y los planetas. Usted tiene que saber que los planetas van de acuerdo a la energía de cada signo, ¿verdad? Así que este es contigo, Sagitario de mi vida, Sagitario de mi corazón. Tu planeta regente es Júpiter. Recuerda que muchas personas a veces le tienen miedo a ese planeta, porque piensa que Júpiter es un planeta que en tu signo hace que haya violencia, que pueda demostrar diferencias, problemas en casa, pero no. Fíjate, más bien, aquí el signo de hoy te está diciendo, el planeta de hoy te está diciendo que las heridas, los conflictos emocionales se van a resolver. Qué bueno eso, porque ya necesitas resolver ese problemita que tienes ahí. Fíjate que hace tiempo estás con eso, con la agonía, que sí, que no, que lo quiero, no lo amo. Mira, nada más tú tienes la respuesta a todo eso. Recuerda que hay una energía, hay una energía muy favorable para ti, tienes que aprovecharla en todo lo que tiene que ver con el plano económico, con todo lo que tiene que ver con esa parte, esa perspectiva de casa, vivienda, de cobrar, de irse, de buscar una alternativa con un negocio, veo venta, compra de ropa, o puede ser a lo mejor de un vehículo, puede ser negocios que se te presenten ahí a lo largo del día o de la semana. Hechos curiosos en tu salud, hay que tener mucho cuidado si eres un signo mujer, sobre todo con la parte de menstruación, procesos inflamativos, puede haber una circunstancia ahí un poco difícil, hay que atenderse con tiempo. Va a haber un hecho curioso, gente que viene del extranjero, y va a ser muy bueno porque aquí veo familia abrazándose, veo celebración, veo una comida o invitaciones así inesperadas. Cuidado porque ahí se puede aprender lo que se llama embarazo, lujuria, amor y sexo. Cuidado con esa pasión a veces y más cuando no nos protegemos, ¿verdad? Capricornio de mi vida, Capricornio de mi corazón, tu planeta regente en el día de hoy, ¿tú sabes cuál es? Saturno, Saturno que es el planeta que tiene que ver mucho con la justicia, tiene que ver mucho con lo que tú te estás haciendo ahorita espiritualmente, si te estás haciendo algo espiritual, yo te estoy viendo como que te estás quitando todas las cosas malas, pero también te está hablando de posición nueva, nueva posición que vas a enfrentar a lo largo del trabajo o a lo largo de tu vida, no sé, pero tiene algo por ahí muy interesante que va a cambiar, ¿no? Algo que tiene que ver también mucho con tu salud, hay que cuidarse Capricornio del estómago, tú últimamente estás sufriendo de la panza, no sé qué está pasando, hay una situación de un hecho curioso con una mujer, una mujer blanca, no sé, que aparece en tu camino, en tu destino y en tu vida, no sé qué va a pasar, pero mira, yo lo único que te digo algo, trata de resolver todas las cosas que tengas que resolver con las emociones y con la vida, hay gente que te ama, hay gente que te quiere, hay gente que te respeta, no dejes caminos inciertos por caminos que realmente tienes ahí las cosas seguras en tus manos, Capricornio, fíjate, hay una oportunidad, veo moneda extranjera, veo dinero, veo pasaporte, veo viaje, Capricornio, estás en tu mejor momento, pisi de mi vida, pisi de mi corazón, acércate a mí, pisiano, pisiana, tu planeta regente en el día de hoy es Neptuno, Neptuno no es el del mar, Neptuno es el que tiene la posición sobre todo de sanar, de quitar espiritualmente todas las cosas negativas, porque si te has enfrentado a muchas cosas negativas, veo una gran enemiga en tu camino y de verdad que te ha puesto bastante obstáculo, yo veo veladora, veo altares, veo cosas, como que por ahí te estaban haciendo algo malo, no, para que tú te desanimes y te vayas rápido del trabajo o que la pareja te deje, pero mira, yo creo que tienes que organizarte espiritualmente, tienes que protegerte, mira, en lo que tú creas, pero tienes que protegerte muchísimo, no, fíjate, hay una relación que todavía no se termina de cuajar, no se termina de concretar, no se termina de dar y yo creo que llegó el momento de que las cosas empiecen a caer en su sitio, descansa un poco más, duerme un poco más, porque siento que tu cuerpo no descansa, entonces necesitas un poco de eso, de dormir, de estar tranquilo con la familia, veo un hecho curioso con una hija tuya, yo no sé, veo parejas que se pelean por hijos y puede ser quizás una de las circunstancias que ahorita este planeta te está diciendo para ti, no pelees, utiliza la inteligencia y arregla los papeles que tengas que arreglar con tiempo, porque a veces estás dejando las cosas así y cuando vengan, se te van acumulando, se te van acumulando y no lo vas a poder resolver, no quiero que se retiren, porque más adelante tenemos nuestro horóscopo numerológico del día de hoy, hoy nos rigen los planetas en cada signo. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.